Bueno, tengo previsto que la actuación prevista en el Parlamento Europeo se iba a materializar a través de una intervención que iba a tener lugar no ante el Pleno, sino ante una comisión, y por otro lado, que se trataba de una intervención oral que iba a tener lugar en un espacio, el parlamentario, que está concebido y planteado precisamente para eso, para dar la palabra a las gentes que tienen algún mensaje o alguna declaración política que llevará a cabo. Pero en ese hecho, en sí mismo, el Gobierno no ve motivo de crítica o inconveniente alguno que sea susceptible de nuestro o de descalificación.